Abra mis ojos Dios Te quiero ver en todo tu esplendor Dame de tu pasión A donde vas te sigo Señor Que todo me seas entregue a ti Como ofrenda a tus pies Que encuentres en mí un corazón Rendido ante tu amor Rendido ante tu amor La noche lo hablarás Es con tu luz que mi alma encenderás Que a mis pasos hoy Que sea tu voz mi norte Señor Que todo mi ser se entregue a ti Como ofrenda a tus pies Que encuentres en mí un corazón Rendido ante tu amor Rendido ante tu amor Rendido ante tu amor Rendido ante tu amor Tómame mi hijo Rendido ante tu amor A ti le entrego Ven, satúna, mi interior Enciende el fuego Clamame, multi verklador A ti le entrego Ven, satúna, mi interior inciende al fuego ¡Suscríbete al canal! Que todo mi ser se entregue a ti Como ofrenda a tus pies Que encuentres en mí un corazón rendido ante ti Rendido ante ti Oh, 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 oh Pómate mi mirador A ti de entero me Sálmula mi honor El cielo en fuego Pómate mi mirador A ti le temo Sabrón la luz En el cielo me puedo